Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Oye lo que hay, sigue picante el lío entre Steve Will y Tekashi 6ix9ine, nuevas informaciones salen a la luz, el hombre está furioso, maile veneno, el hombre está dispuesto a matarse con Tekashi. Ay Dios mío. Para que tenga una idea, nuevas informaciones que un DJ norteamericano llamado DJ Academics, quien realiza live a través de Instagram, él habló sobre esta situación, dijo que específicamente Steve Will está detrás de Tekashi, primero para darle golpe y segundo para que él responda por un supuesto contrato que él le consiguió a Tekashi por tres millones de dólares y el cual Tekashi no cumplió con dicha compañía llamada Rumble, que se llama en inglés. Entonces él afirma de que ahora él es quien va a tener que dar la cara por esos tres millones de dólares. O sea, que Tekashi, aparte de todo, también es un irresponsable, un involucrador, y él piensa que no se va a ser responsable de eso. Bueno, las informaciones que hay es que la información, producción como siempre, las informaciones que hay es que él se hizo responsable, porque tú sabes que Tekashi, en el mercado americano, nadie quiere hacer negocio con él, es lo primero. ¿Por qué? Porque está quemado, porque el tigre, tú entiendes, después de esos problemas. Ah, tiene esa mala fama ya. Ok, ok. Después de esos problemas que él tuvo con las bandas y todo eso y el asunto de la prisión, o sea, no todas las compañías o ninguna compañía se atreve o se arriesga a hacer negocios con él. Entonces, Steve Will, como era amigo de Tekashi, eran íntimos amigos, le consigue ese contrato, habla con la compañía para que le den una oportunidad. La compañía le dio la oportunidad. Específicamente, no sé cuál fue el contrato que hicieron y de qué se trataba, pero es lo que dijo DJ Academics en un live que no vamos a reservar el derecho, ¿verdad?, de colocar por el asunto de copyright y eso. Pero ese DJ norteamericano afirma de que la compañía ahora anda atrás de Tekashi. Oye, entonces, espérate. Si Tekashi no cumple con el contrato, ¿no puede tener algún asunto legal? O sea, ir a prisión, una demanda, no sé. Mira, las informaciones que tengo es que Steve Will se hizo responsable, se hizo garante, pensando que a sus amigos no le iba a quedar mal. Es que la gente está mal. Tú sabes que en las amistades no se puede con eso del efectivo. Si hay una cosa que separa las amistades, el amor, incluso hasta la familia, es el dinero. Así es. Entonces, él se hizo responsable. Tekashi no cumplió con el contrato. Entonces, ahora quien debe de pagar esa moña de tres millones es él. Ese es el asunto. Entonces, él está más furioso todavía por eso. Acuérdate que ya Steve Will había salido dando declaraciones de que Tekashi golpeaba a las mujeres, de que supuestamente él por poco mata a su actual novia, que tú sabes quién es. Pero tú crees que eso fue... Bueno, yo no creo que Steve Will, siendo amigo íntimo de él, se vaya a inventar eso. O sea, que si él lo dice, porque él tiene los recursos o la información total, porque nadie va a estar hablando así, y menos este muchacho que tenía ya una conexión o un acercamiento con Tekashi. Pero ojalá, ojalá que esto no se vaya a mayores, porque imagínate Tekashi en cualquier lugar. Ese muchacho le puede dar el golpe. Eso es lo que parece ser, que este problema, este lío, se va a ir a mayores. Él lo dijo públicamente. No es lo que uno quiere, exacto. No es lo que uno quiere, que se vaya a mayores. Pero Tekashi sí incumplió. Hay que ponérsela, hay que aplicársela, porque Tekashi está muy iratrero, ¿entiendes? Sí, sí. Porque cómo te involucras a ese muchacho para que sea responsable por ti, hablo en esa compañía y toda la vaina. Qué mala maña, loco. Con tres millones, no con un menudo, no, con tres milloncitos. Y cómo está la situación, ¿eh? Ya tú sabes que Steve Will afirma de que de ahí fue que Tekashi le hizo todos esos regalos a Yailene, de Caldera, de Richard Milley, de vaina, ¿entiendes? Con los cuartos que le dio la compañía. Y entonces ahora no quiere resolver, no quiere cumplir, ni aparece ni nada, ni da la cara, ¿entiendes? Ah, pues entonces Tekashi no tiene moña realmente. Esto es una película. Tú me estás dando a mí. Es una movie de terror. Ay, Dios mío, papá, Dios. ¿Qué? Yo te digo a ti, y nosotros aquí pensábamos que ese dinero era netamente del Bori, que él es el supuesto manejador de Tekashi. Pero ahora, con estas informaciones que salen a la luz de Steve Will, vemos que no, que la cosa no era como se pintaba. Entonces Tekashi está en olla, ¿eh? Totalmente. ¿Y qué fue lo que Yailene está haciendo? Totalmente, porque ya también habían salido informaciones de que Tekashi no es que recibe gran regalía de la música. Estamos hablando de un aproximado de 50 o 100 mil dólares al mes, algo así, que simplemente le da para vivir. Que no es que Tekashi es millonario como él pinta, de que los fajos, que la vagina, ¿tú entiendes? Entonces Yailene queda mal parada aquí. Bueno. Porque entonces, ella, bueno, tú entiendes, ella le hizo quizás caso a Tekashi pensándose una cosa. ¿Y le va a salir otra? Porque entonces ya los bullos van ahí. De ahí, supuestamente, según dice Steve Will, que lo dijo también DJ Academics, vía Instagram, en un en vivo, de que de ahí fue que salieron todos esos regalos. Eso es para que tú veas que la apariencia engaña. Las apariencias engañan. Porque yo juraba, yo juraba que Tekashi estaba en su mejor momento en cuanto a la efectiva. Yo pensaba que ese hombre era multi, multimillonario. Todo el mundo. Entonces, como yo lo veo a él regalando dinero, dando tanto lujo, tantas cosas, yo dije, bueno, la chica quedó bien parada aquí. Pero ahora tú me estás diciendo una información, la cosa está fuerte. Bien parada. Cuando él lo saquen a buscar, yo te voy a decir a ti. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Eso es lo que hay. Sigue caliente el helvedero con Tekashi y Steve Will, quien está dispuesto a todo para que el hombre responda por ese contrato, ese supuesto contrato con la compañía Rumble. ¿Quién asegura de que Tekashi incumplió en todo momento y que ahora no quiere dar la cara? El hombre ni el teléfono lo quiere coger. Sí, pero la cosa hay que evitarla a veces. Porque él también, Tekashi, puede ponerse de acuerdo, llamar y no correr así. Mira, está pasando una situación, esto y esto. No sé. Dar la cara, porque ya que su amigo se atrevió a dar la cara por él, a buscarle personas que tuvieran confianza, a ganarse la confianza de los demás, ya que tú mencionabas que nadie quería hacer negocio con él. Por lo menos por agradecimiento, déjame instalar una conversación o algo. Ese es el detalle, que él no quiere ponerse en comunicación con la compañía. Tampoco le da la cara a su ex amigo, Steve Wheeler. Y este, entonces, es que está cogiendo la presión. ¿Cuánta controversia en Tekashi? ¿Entiendes? Sí. Steve Wheeler, que está cogiendo el rebote ahora mismo. Porque se lo están cobrando a él, lo cual, ¿entiendes? El fue el garante prácticamente. Y eso, y eso, que eso es, esa es la punta del iceberg para mí, realmente. Esa es la punta del iceberg porque lo que va a seguir saliendo a la luz es fuerte, señores. Mira que te lo estoy diciendo hoy aquí en este contenido. Pero entonces, espérate, espérate, porque yo estoy como vuelta loca y sin idea. Entonces, Tekashi realmente confirmado no tiene dinero. Está rotonda con 27. Está rotonda con 27. Entonces, ¿qué es lo que él está fronteando? Bueno. ¿A quién que le frontea, entonces? Bueno. No, y aparte de eso, Steve Wheeler, que lo dijo DJ Academics ahí en el live, afirmó de que él ha destruido más personas en la industria a base de dinero. O sea, que la única, que Anuel no es la única agenda que él tiene o tuvo. ¿Entiendes? Que él ha hecho eso con más personas de la industria. Con chale, pero se habla mal. Y lo está diciendo uno que estaba al lado de él, ¿entiendes? Que cuando el río suena es porque agua trae. Pero bueno, eso es lo que hay. Vamos a seguir dándole seguimiento, ¿verdad? Este lío que se trae Steve Wheeler con su ex amigo Tekashi Cisnai, quien lo dejó involucradísimo con tres millones de dólares. Recuerde suscribirse, activar la campanita. Esta es la Meca Urbana. Meta mano. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.